¿Sabías que el dinero es energía? Aquí te van unos tips para que jamás te falte. Número uno, nunca lo dobles, orgánízalo bien para que jamás te falte. Siempre, pero siempre, manténlo organizado de esta manera. Muy importante, todo el dinero es valioso sin importar su denominación. Siempre ten dinero en tu cartera para que jamás te falte. Recuerda siempre tener un altar y guardar ahí tu dinero organizado. Siempre con canela, unos granos de arroz y algunas hojas de laurel. De esta forma jamás te faltará. No te olvides de hacer esto antes de salir de casa. Tomarás un puñado de azúcar. Lo tirarás en la entrada y luego lo pisarás para que te persiga el éxito, la abundancia y la prosperidad. Recuerda agradecer, hecho está. Decreta aquí en comentarios, el dinero llega a mí porque me lo merezco. Bloqueos económicos, no puedes avanzar. Sientes que nada te sale bien, vas a hacer el siguiente ritual. Tomarás la mitad de un limón y le añadirás bicarbonato de sodio, de esta manera. Frotarás tus manos mientras repites. Quito todo bloqueo, estancamiento que no me está dejando avanzar. Quito toda esa mala racha, mala suerte y también envidia. Enjuagarás tus manos con abundante agua y dejarás que se sequen solas. Decreta en comentarios, todo llega a mí de forma ilimitada. Hecho está. Si vienes a un entierro, ten en cuenta todo esto. Nunca te lleves nada, ya sean fotos de difuntos e incluso, miren, acá hay monedas. Las han dejado aquí mismo en el cementerio. Recuerden no llevarse flores. Tampoco pisen tumbas. Siempre, pero siempre, vengan protegidos. Siempre desviensen, no vayan a casa, ya que pueden traer un espíritu pegado. El calzado que usen acá en el cementerio se lo deben sacar y dejarlo fuera de su casa. Y recuerden al llegar, sacar toda su ropa y lavarla con agua, vinagre y un poquito de sal gruesa o sal marina. Detrás de la puerta, detrás de la puerta de tu dormitorio, vas a dejar un diente de ajo durante tres días. Ya que está comprobado que el diente de ajo absorbe las energías negativas. Absorberá cualquier energía negativa, espíritus e incluso ansiedad, depresión y falta de amor propio. Lo vas a colocar con tu mano derecha y luego de tres días lo sacarás con tu mano izquierda, con una bolsa, un guante. No lo vas a tocar con tu mano, ya que está cargada de toda esa energía negativa que estuvo en tu dormitorio. Lo tirarás lejos de tu casa, sí, lejos de tu casa. Y verás cómo te sientes más tranquilo o más tranquila. ¡Hágalo con fe! Poderoso ritual hasta el 31 de octubre que van a tener que llevar para protegerse de brujerías, maleficios, mal de ojo, hechizos y cualquier tipo de brujería. También aplica para envidias. En un diente de ajo no pelado van a dibujar un ojo con tinta negra. De esta manera. Tomarán un clavo, el que consigan, y lo introducirán en el centro, así como se ve, y no lo traspasarán. Quedará de esta forma y del otro lado no va a sobresalir. Buscarán una bolsa preferentemente transparente y colocarán dentro el diente de ajo con el clavo y un puñadito de sal gruesa o sal marina van a añadir. La van a cerrar muy bien y a esto lo llevarán en su cartera o billetera hasta el día 31 de octubre. El día 31 de octubre lo sacarán y lo tirarán lejos de su casa, ya que esto los protegió de cualquier tipo de hechizo que le quieran hacer. Recuerden no tirarlo en la basura, sino lejos de su hogar. Agradezcan. Hecho está.